Leo, nació usted el 23 de julio, el 22 de agosto, Pedrito, el evento fue. Bien, Leo tiene que tomar decisiones importantes, por lo tanto, tanto en el amor, por ejemplo, tiene que tomar decisiones certeras, amorosas, que en realidad involucren a toda la familia, no solo a usted, sino que lo que es mejor para todos y para todo el clan. Tome decisiones pausadas y amorosas. En el trabajo también debe tomar decisiones, ya que se están presentando muchos panoramas diferentes y hay que elegir. En el elegir hay que actuar desde la inteligencia espiritual. Y en la salud elija siempre los sanos. Escuche palabras de amor, coma cosas ricas y sanas, cuídese, descanse. Y este fin de semana, déjese un tiempito para usted. Exacto, qué buena, qué buena, qué buena carta le salió a los leos, Pedrito. Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero, elemento tierra. Capricornio, una carta espléndida. El 10 de oro, opulencia, prosperidad en todos los aspectos. En el amor, por ejemplo, se va a sentir completo toda la familia, todo el clan reunido. Y eso es una gran prosperidad, porque recibir el amor de todos es rico, ¿no es cierto? Cuando están los abuelos, los perritos, los nietos, los sobrinos, los hermanos, los hijos. Eso es una gran prosperidad en el amor. En Platita están bien ordenados los Capricornios, así que no hay preocupaciones en este fin de semana. Y en la salud están tirando para arriba y si ha habido algún síntoma, ha habido algo que los detuvo, se abren los caminos de la salud. ¡Qué rico! Así que Capricornio, confiar en ustedes, aprovechen esta energía maravillosa del fin de semana. Y a los Capricornios les importa tanto la familia, el bienestar del resto. Siempre están pensando por los otros. Vamos al siguiente signo que es cáncer. Nació el 21 de junio, al 22 de julio, elemento agua. La diosa de la fortuna, Palas Atenea. Qué lindos números azules están teniendo los cáncer en su corazón, en su alma y en el bolsillo. Así que para el trabajo, Palas Atenea, ordena la billetera, ordena la finanza y usted se siente contento porque orden es progreso. En el amor también están los afectos bien ordenados. No hay... ¡Qué rico! Sí, no hay así afectos desequilibrados como por ejemplo que uno da más y el otro da menos. No, está todo ordenadito. Siempre ordenadito. Y en la salud, equilibrio. El equilibrio viene de la conciencia. Así que usted ya sabe, cáncer, no se tiente mucho este fin de semana. Ya pasó el fin de semana pasado que comió de todo. Esta vez, modérese. Exacto, equilibrio sobre todo, en todo hay que tener equilibrio, en la comida, ni comer mucho, ni comer poco, en el amor, en el dar y recibir. Impresionante como el equilibrio siempre nos lleva a la felicidad. Es verdad, manchita. Acuario, nacido el 20 de enero al 18 de enero, elemento alto. La inocencia y el candor se recuperan. En el amor, cada día es nuevo. No piense, ah, esta película ya la vi, ya sé cómo termina. No, cada relación, cada día en el amor es algo fresquito, nuevo, con inocencia. En el trabajo ponga también novedades, innovación, cambie. A los acuarios les encanta cambiar. Y en la salud está todo bien, como un niño, como una niña, con esa inocencia, la salud siempre va a estar equilibrada. El acuario es un signo muy libre, muy aventurero. Muy libre. Es un alma libre, que hay que quererlo, pero no ahogarlo. Exactamente, yo tengo a mi hijo Simón, acuario. Ah, ya, y yo la mandita. Sagitario, 22 de noviembre, el 21 de diciembre, elemento fuego. ¿Qué les parece a los Sagitarios? Les ha salido el sol, el astro rey. Todo está iluminado. En la familia, pura luz, puro amor. En el amor, la pareja, todo eso está iluminadísimo. También tenemos lo mismo en el trabajo, que está siendo muy realizado. Está feliz con lo que está haciendo y con excelentes resultados este fin de semana. Si llegan nuevas ideas, anótenla, porque uno se olvida. ¡Uh, la memoria es frágil! Y en la salud, chipe libre. Si tiene ganas de comerse un pedacito de torta, cómaselo sin culpa, porque sin culpa nada engorda. Los Sagitarios somos golosos, porque yo soy descendente Sagitario. Y un pedacito de torta no es ninguno. Aries, nacido el 21 de marzo, el 19 de abril, elemento fuego. Qué hermosa carta, la reina de copa. Amar sin límite. Aries va a tener un fin de semana muy amoroso, ya que el elemento de la carta es agua. Y el agua trae emociones en el amor, quietud, tranquilidad, felicidad, en la platita. No hay preocupaciones, porque la reina de copa no está pensando en la plata, está pensando en todo el amor que existe en la humanidad. Y la salud muy bien equilibrada, sobre todo, preocúpese de su salud mental. Perfecto, mi Pedrito. ¿Sabe qué? Se me venía a la mente, cuando uno más se preocupa con el dinero, más escasea. Así que uno tiene que estar confiado, con fe, con certeza, que todo lo que pase va a ser favorable. Y por lo liarlo, decirle que uno lo quiere. Que lo ama. Que lo ama también. Y vamos con el signo de Tauro Pedrito. ¿Cómo se viene para los Tauritos el fin de semana? Nació el 20 de abril al 20 de mayo. Mucho trabajo espiritual, trabajo que le da paz, que le da alegría y también nuevas ideas en el trabajo y en el amor. Así que amor, Tauro, vea de qué manera puede mejorar las relaciones. Ya ve usted ahí que está dándole una, 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 otra vez hasta que uno aprende a amar. Si amar es un aprendizaje y Tauro lo sabe. En la salud está muy bien aspectado porque ha tomado decisiones correctas frente a su cuerpo. Le ha dicho al cuerpo, bueno, te voy a cuidar. Y eso ha sido algo fabuloso para Tauro. Y en el amor, como dije, paso a paso, paso a paso, va a ir aprendiendo que el amor es un aprendizaje. Y en las cosas materiales también va a ir teniendo nuevas ideas, innovación. Está muy bien aspectado este fin de semana para Tauro. Felicidad. Maravilloso, me siento muy identificada. Justamente estoy tomando decisiones para poder sentirme cómoda y saludable. En el trabajo también quiero darle como un nuevo refresh. Tan importante las relaciones, como uno va aprendiendo a tener buenas relaciones, saludables. No solamente con nuestra familia, sino que en nuestro ámbito laboral, social, con la señora de la esquina. Con quien uno se cruce, poderle entregar amor para recibir ese amor tan lindo, Pedrito. Seguimos con el horóscopo del fin de semana. ¿Sabe dónde fue hoy día? ¿Dónde? Fui a la gruta de la Virgen de Lourdes, ahí en el centro. Me encanta. Y saque agüita. Qué rico. Me encanta. La próxima vez que vaya, invíteme. Ay, tan lindo. Scorpio, 23 de octubre al 21 de noviembre, Elemento Agua. ¿Cómo se viene para los Scorpios? La Rachel siempre va. ¿Va siempre? Yo también, porque soy fanático de la Virgen. Scorpio, tenga cuidado con lo que piensa, con lo que dice. Ponga mucha atención en el tercer bloque, en nuestras recomendaciones. Porque está un poquito adicto a las malas noticias, al sufrimiento, a la rabia. Justamente lo que vamos a hablar en el tercer bloque. Así que, Scorpio, sacúdase esas ideas nefastas y conéctese con la alegría. En el amor, piense antes de decir las cosas, porque puede herir sin darse cuenta. En el trabajo también, haga una lista de las cosas que le hacen bien y otra lista de las cosas que ya quiere dejar atrás. Y en la salud, cuídese. Camine un poquito, coma saludable, ya viene la primavera con todo, o sea, ya llegó la primavera con todas las ensaladitas ricas, coma harto verde. Es tan importante aprender a tomar conciencia de lo que uno va diciendo para poder irlo controlando y no herir a quienes nos rodean. Piscis, 19 de febrero al 20 de marzo, elemento agua. ¿Cómo van a estar los piscianos? Los piscianos se sienten un poco estancados. Este fin de semana, practique la meditación, sobre todo en el amor. Repita mantras, palabras amorosas, para que se pueda liberar de esa sensación de estancamiento. En el trabajo quizás hay ciertos problemas que lo tienen un poco achacado, pero al final todo se soluciona. Y en la salud, usted sabe que la salud depende mucho de nuestros pensamientos, así que no tome tanto caldo de cabeza. Créate, tenga fe, confianza de que la Divina Providencia todo lo va a solucionar. Mira, cuando uno se siente estresado, yo por lo menos me gusta salir a caminar con mi perro. Lo agarro, le pongo su correa y salgo a caminar, a caminar, a caminar. Luego espero que huelan, luego espero que vayan al baño. Y voy así, momento a momento, y salgo sin celular para poder estar conectadas con ellos. Y pucha que ayuda poder caminar e ir conectándote con la vida. Podría practicar eso aquí también, Panchita, llegar sin celular. No, 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 no hay que conectarse con el clamor de las malas energías. Hay que conectarse con el corazón. Así que, Géminis, este fin de semana escuche harta música clásica. Ponga atención a los panoramas que nosotros le vamos a decir. Lea cosas buenas, buenos poemas, buenas novelas. Hay tanto escritor fabuloso y la escritura eleva el alma. Este fin de semana, tanto en el amor como en el trabajo, tiene que sacudirse de los miedos, de las sensaciones de soledad y en la salud cuidarse. Cuidarse significa no escuchar, no recibir esos alimentos tóxicos que están en el ambiente y tratarse bien, tratarse con cariño. Así es. No hay que conectar con los pensamientos, con comentarios de los otros. Porque al final si uno conecta, es como lo mismo que hablamos. La entretención es saludable, es querer conectar con eso. Y se viene Libra, nacido el 23 de septiembre, el 22 de octubre, Elemento Aire. Libra está un poquito acelerado. Baje las revoluciones, salga a caminar. En el trabajo, cuando usted salga a caminar y piensa en su trabajo, se le van a ocurrir muchas cosas lindas. Las flores, los árboles, las plantas, las mariposas, son también nuestros aliados y le van a ayudar a pensar mejor. En el amor, saque a su pareja a pasear. Invítela a mirar un río, a mirar el cielo, a acostarse sobre el pastito, a mirar las nubes, a jugar. Y en la salud, aliméntese bien y sobre todo vaya a darse un baño de bosque, un baño de flores, un baño de cielo. Le va a ser muy bien. Ay, aprovechar esa vitamina D, esa alegría, ese entusiasmo que te da la luz solar y la primavera. Cuando todo empieza a florecer. Virgo, nacido el 23 de agosto, el 22 de septiembre, Elemento Tierra. Virgo está con mucho entusiasmo, con ganas de vivir, con ganas de hacer cosas, sobre todo creatividad. Este fin de semana dedique a hacer cosas con las manos, ya que los virgos nos encanta todo lo que tiene que ser con manualidades. Y también escuche buena música, en el amor disfrute de buenas palabras, de buena compañía, en la salud, qué rico que ya se tomó la decisión de hacer una dieta saludable. Y en el trabajo, novedades muy buenas y el trabajo está para arriba, para arriba, para virgo. Así que ya pasaron los momentos un poco de duda, ahora pura certeza.